La víctima es Jerry Lachapel de 29 años, quien supuestamente fue estrangulada con una correa por su pareja, Dalhany Encarnación Montero, quien tenía unos ocho meses de relación. Familiares de la fallecida creen que este la agredía, pero que ella guardaba silencio. Porque él también ha caído preso, no se puede quedar impune, él otra vez se ha agredido mujeres. Y la que él agredió, la tenemos también como testigo. Desconsolada la abuela del supuesto agresor, llora la muerte de la joven y dice no entender por qué su familiar actuó de esa manera. Pero que yo no sé qué pasó, porque ellos el sábado estaban contentos, contentos. Familiares de Jerry Lachapel esperan que todo el peso de la ley caiga sobre el homicida, quien se encuentra detenido. Yo lo que quiero es justicia, primeramente la de Dios y la de la tierra. Que no puede quedar impune, porque cuando viene a ver, sale, suelta y siguen lo mismo. Tienen que tomar carta de la suya, porque es que ya está bueno, no nada más es mi sobrina, hay más que a uno le duelen. El hecho ocurrió en el barrio Obras Públicas de Los Alcarrizos. La oxisa deja en la orfandad a una niña de 14 años. Eliana Cuevas, Informativos Teleantillas. Hola, la primavera. La cigarr�iza, Inform theology. ¿Onáis que no vaya a una foto? ¿ sibling de eso como ustedes? ¿Esисluida? ¡Hijo en la iglesia? ¿Alien me a una nieta de la iglesia. Gracias.